Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito nos llamen, ese momento nos llamen Que no voy a contestarles, nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles Que soy chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Lias Los mayores Ey, de Cristo, man Y aún es con flow Oh, 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 yeah Oh, 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 be on the drums Home run Home run Home run Bam Bam Hay, de Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh